Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos a la hora que escuches o veas este video estamos aquí en el huerto de los limones el limón persa aquí en Navasoro del Valle en zona agrícola y ganadera bueno pues estos arbolitos tienen ya casi dos años año y nueve meses y estos arbolitos lo que pasa es que se hicieron un poco chicos o no van muy altos lo que pasa es que aquí les sembramos un poco de maíz el año pasado y si los atrasó porque bueno pues la inexperiencia los sembré muy pegados al arbolito y claro les hizo sombra y por eso se quedaron un poco chaparros pero bueno este año les sembraron un poco de calabaza ahí estamos recogiendo las calabazas un poco de calabaza y si para dejarlos que crezcan los arbolitos ahí están las calabazas miren ahí están vamos a hay bastante calabaza y bueno esto no es tanto problema porque no crecen altos son rastreras y permite que el árbol crezcan crezcan muy bien saludos amigos esto lo puedes hacer también ahí en tu huerto sembrar un poco de calabazas para aprovechar el terreno también ok y Dios se bendiga tengas una un muy buen día una excelente mañana tarde o noche a la hora que estés viendo nuestros videos aquí estamos viendo ya que están cojando los limoncitos también hay flores y hay frutos también ahí están mire ay que chulada que chulada que chulada de arbolito ahí está vamos a hacer una captura vale gracias cuídate vale vale Gracias.